Un desmovilizado asegura que el bloque Tolima de las AUC al que perteneció estaba compuesto por 60 personas, pero a su nombre se desmovilizaron 207. Los restantes, según él, fueron conseguidos convenciendo a drogadictos y vagos de los municipios vecinos. Carlos Cárdenas. Silvia, él dice también que desde hace años denunció la falsa desmovilización ante la Fiscalía, pero que el funcionario a cargo no ha remitido el caso para que se comience a investigar. En las últimas horas, este ex paramilitar del bloque Tolima de las Autodefensas denunció nuevamente ante la Fiscalía que fue una farsa la entrega de su organización. Definitivamente fue un montaje. Alias Eduardo, dice que el 22 de octubre de 2005, en la hacienda Tao Tao en Ambalema, Tolima, se entregaron 207 paramilitares, de los cuales solo 60 eran reales, porque según él, los demás eran viciosos y habitantes de la calle, que fueron reclutados por el jefe de esta organización, alias Daniel Boom, para hacer más importante la ceremonia de entrega. Personas que no tuvieran antecedentes, entonces entre ellos estaban ladrones, gente viciosa, gente desocupada, gente del campo, de ahí de los lados de San Luis. Le dijo a la Fiscalía que el reclutamiento de las 147 personas que se hicieron pasar por paramilitares fue planeado seis meses antes por los jefes del bloque, un narcotraficante, un grupo de militares y funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. La primera reunión que se sostuvo, estuvo el señor Coronel Hugo Castellanos, el señor Coronel Alejandro Barrasín, que era el enlace del Alto Comisionado para la Paz, Eduardo Restrepo Victoria, alias el socio, estuvo el comandante Daniel, estuvo el comandante Juancho, también estuvo el señor Coronel Ariza, quien era el comandante de la Regional de Inteligencia del Ejército de la época también. Señaló que en dicho encuentro se determinaron las condiciones para el reclutamiento. En personas que estuvieran por crímenes, como digo, de violación o que estuvieran condenas pendientes, no, porque pues ahí se podía estar cayendo, según como lo dijo el señor Coronel Castellano, ahí se podría estar cayendo la vuelta, ¿no? Se reclutó gente de Ibagué, de Lerida, de Chicoral, del Espinal, de Guamo, Saldaña, Purificación. Ninguno de los desocupados reclutados recibió algún tipo de instrucción. Se temía que de pronto se enloquecieran o que en algún momento ellos se volaran y se llevaran el fusil. También le dijo a la Fiscalía que los uniformes, las reatas y hasta los emblemas del Bloque Tolima los entregaron miembros del Ejército. Yo estuve, sí señor, en la Fiscalía y ellos tienen conocimiento con respecto al caso. El ex paramilitar insiste que le dará más detalles a la Fiscalía de la falsa entrega del Bloque Tolima de las Autodefensas.